Mi nombre es Gabriel López, esto es Speed Addiction y hoy les vamos a presentar el SUV de Toyota que no le tiene miedo a ningún camino. Esto es La Nueva Fortuna. Amigos de Speed Addiction, con ustedes La Nueva Fortuna de Toyota, un vehículo con extremas capacidades fuera del camino, ya que está basado en la plataforma de uno de los vehículos favoritos para el 4x4, el Toyota Hilux. Pero bueno, ¿qué es este vehículo? ¿Contra quién compite? ¿Qué realmente es lo que tenemos acá? Se trata de un SUV de lujo, pero con extremas capacidades para salir del camino. Es decir, ¿qué más pudiera ser su competencia? Cualquier otro vehículo que haya sido basado en un pick-up y convertido en un SUV, como es el caso del Mitsubishi L200 con la Montero Sport o bien del Isuzu D-Max con la MUX. Pero bueno, vamos a platicar un poco de este modelo. Se trata de una versión que viene desde el 2015, la nueva generación de Hilux, que ahora la tenemos en este año con nuevas capacidades, con más potencia, con mejor conectividad y con algunos cambios en diseño, que es lo primero que vamos a platicar el día de hoy. Lo que tenemos por acá es un frente bastante rediseñado con una nueva persiana trapezoidal que nos encontramos en esta parte, pintada en piano black, que nos agrega ese look robusto, intenso de un vehículo como este con las capacidades 4x4 con las que cuenta. Los nuevos grupos ópticos ahora cuentan con tecnología VLED y además tienen este acento en cromo que le da esa fuerza cuando lo vemos. Otra de las cosas importantes es que tenemos las neblineras y las luces direccionales por acá, siempre con tecnología LED, lo que nos deja con un vehículo muy moderno y con excelentes capacidades para ver de noche. Mientras nos corremos un poquito hacia el costado, nos encontramos con llantas y aros en rim 18, algo muy importante en un vehículo como este, pues ya viene preparado con llantas listas para el asfalto, pero también para salir un poco fuera del camino. Conforme nos vamos hacia el costado, nos encontramos estos retrovisores que tienen incrustada la luz del pie de vías y otra de las cosas importantes es que son abatibles, lo cual nos ayuda muchísimo con los espacios de parqueo que pudieran ser un poco más pequeños. Conforme continuamos el recorrido, nos encontramos este estribo, súper útil para alcanzar las barras del techo que nos sirven para colocar un poco más de carga o cualquier otro accesorio o bien para subir al vehículo de manera fácil y rápida. Muy importante mencionarles que este vehículo está equipado con la tecnología Kille Sentry y esto quiere decir que con solo presionar este botón, muy fácilmente podemos ingresar al vehículo. Otra de las cosas que nos gustan es este rasgo de diseño que conocemos como el techo flotante, que tenemos esta parte en negro aquí que nos da esa sensación de más deportividad hacia el final de este spoiler. Vamos a ver. Pero bueno, yo creo que con esto estamos cubriendo toda la parte de afuera del vehículo y ahora los invito a que me acompañen al interior donde tenemos más sorpresas de la nueva Fortuner. Y este es el interior de la nueva Fortuner, muy similar a lo que vimos en nuestro más reciente test drive en el nuevo Hilux, sin embargo tenemos algunas otras cosas aquí, sobre todo en temas de lujo y confort. Vamos a arrancar platicando un poco del timón, que es multifunción y tiene los botones que ya conocemos para manejar la computadora a bordo, que por cierto ahora tiene una pantalla de 4.8 pulgadas en el centro del velocímetro y del tacómetro, ambos análogos, sin embargo esta pantalla digital y a colores nos ayuda a tener la información que necesitamos de nuestros viajes. Otra de las cosas importantes es que en el timón tenemos las paletas para hacer los cambios y aprovechar ese modo Sport que está disponible en la nueva Fortuner con sus 202 caballos de fuerza y este nuevo motor 1GN que nos trae más potencia gracias a aspas de un turbo más grande. Que vaya que si se sienten por cierto. Otra de las cosas importantes en el interior es esta pantalla de 8 pulgadas del Infoentretenimiento que es Touch y que ahora tiene CarPlay y Android Auto, solo con conectar nuestro teléfono de una manera fácil y rápida. Ahora estamos probando este vehículo un poco fuera del camino y es por eso que conectamos el modo de tracción en las cuatro ruedas, el H4, pero sabemos que tenemos, si así lo llegáramos a necesitar, una caja con reductora. Así que lo podemos conectar con solo presionar en la perilla, darle media vuelta y estaríamos en el modo de tracción digamos más eficiente para caminos más complicados y además si lo necesitáramos también tenemos el bloqueo del diferencial con únicamente presionar un botón. Recordemos como ya bien les dije que este es un vehículo que está basado en la plataforma del Hilux, por lo mismo tenemos un auto con excelentes capacidades fuera del camino que se hacen notar. Aquí podemos salir con toda la familia a disfrutar de Guatemala, a disfrutar de los paisajes sin ninguna pena de tener cualquier problema afuera del camino ya que este vehículo está diseñado para crear sus propios caminos prácticamente. Así que esto es un poco del interior de la nueva Fortuner y vamos a hablar del tema de performance. En general en términos de performance tenemos 202 caballos de fuerza, una caja automática de 6 velocidades, una versión manual también está disponible y bueno vaya que se sienten esos 500 Nm de torque en cualquiera de los obstáculos que tenemos en tres posibles modos de manejo. El modo eco, el modo normal y el modo sport para cuando queremos disfrutar un poquito más digamos en carretera. Un buen SUV tiene que ser bueno fuera de la carretera como dentro de ella, por eso la palabra quiere decir Sport and Utility Vehicle y eso es lo que estamos probando ahora con la nueva Fortuner, estamos afuera ya en carretera disfrutando un poquito de estos tres modos de manejo que nos ofrece. Tenemos el modo eco que nos permite ahorrar en combustible de una manera fácil y sencilla, tenemos el modo normal que pues ya lo conocemos verá donde tenemos una respuesta tradicional del vehículo. Y por último tenemos el modo sport, con solo presionar un botoncito y poner la caja también en el modo sport tenemos una respuesta bastante más agresiva para que nos disfrutemos un poco más esos 202 caballos de fuerza del motor 1GN, ese 2.8 turbodiesel con un turbo más grande en esta generación de Fortuner. Así que da para pasársela bien, a pesar de que es un vehículo con muchísimas aptitudes para el 4x4, nos permite tener un manejo bastante dinámico y seguro. Recordemos que entre las tecnologías de seguridad que tiene este vehículo está el ABS, el EBD y la distribución de frenado que nos permiten tener una frenada más segura en las condiciones más difíciles cuando vamos ya sea en carretera o fuera de ella. También tenemos el VSC, ese es el Vehicle Stability Control de Toyota, que es este conjunto de sistemas de control de estabilidad que nos permiten mantener nuestra trayectoria de una mejor manera. Si eres una de las personas que ha pensado en adquirir un Hilux pero tal vez tienes una familia grande o tienes a más pasajeros que llevas continuamente, probablemente una Fortuner es una excelente idea. Además, en términos de confort, la nueva Fortuner nos ofrece asientos de cuero para los 7 pasajeros con sus apoyacabezas y sus respectivos cinturones de 3 puntos. Otra de las cosas importantes es que tenemos controles de aire acondicionado y salida de aire acondicionado en la segunda y tercera fila. Esto nos ayuda a tener a nuestros pasajeros tan cómodos como ellos lo requieran. Y por supuesto, no podía faltar el botón de arranque que nos ayuda a tener esa situación más cómoda cada vez que entramos y arrancamos nuestro vehículo. Y por último, y no menos importante, el sistema de sonido que funciona bastante bien por medio de Apple CarPlay conectando nuestro teléfono celular. Con esto nos vamos despidiendo. Esto ha sido todo por hoy en spiediction.com y nos vemos en un próximo Test Drive.